Bueno, Dani, se dio la continuidad de gimnasia, me imagino muy contento. Sí, tranquilo. Yo siempre dije que tenía ganas de quedarme y bueno, nos juntamos por ahí con Raúl, hablamos algunas cosas que también yo me dijo que tenía muchas ganas de que también me quede, que hablé con Ragusa, también quería que me quede, así que se dio lo que siempre quería yo, o sea, por supuesto, también hablamos algunas cosas que por ahí yo había dicho de que no, me parecía raro que no me hayan llamado, bueno, me comentó que habían estado con el tema de la Copa América y que es verdad también, estuvieron trabajando a full con eso y bueno, la idea es que se arme un lindo equipo, ojalá se pueda armar algo lindo, más allá de que a uno le duele por ahí que se hayan ido muchísimos compañeros en el plantel anterior, pero bueno, hay que seguir trabajando y peleando para que el club este siga siendo grande como lo es. Se había dilatado mucho esa continuidad, ¿no? Pero también hay una relación particular entre vos y el club y también Ulloa, ¿no? Sí, sí, es lo que digo yo, o sea, en un primer momento nos juntamos con Raúl, estaba con poco tiempo, hablé con Antonio Ortiz y la primer charla era que no me iba a poder quedar por el problema económico, entonces ya estaba viendo otro rumbo, pero bueno, me llamaron a los tres días que querían que me quede de vuelta, así que iban a hacer el esfuerzo y bueno, gracias a Dios, por tranquilidad mía también, porque la verdad que yo no tenía muchas ganas de moverme de Jujuy o moverme lejos, y así que, y todo lo que se estaba movilizando era para viajar, irse un poco más lejos y la verdad que muchas ganas no tenía. Me imagino que es un desafío grande saber que vas a ser sin lugar a dudas el referente, el hombre que ha quedado y que sabe lo que es el club, la camiseta, lo... Sí, ojalá se arme un equipo, yo sé que al profe Ragusa le gusta trabajar con gente joven, y va a traer gente joven con algunos que se acoplen también de experiencias, así que hay que aprovechar eso, apoyarse a la gente de experiencia que va a venir, y por supuesto tengo fe de que el profe Ragusa va a armar un buen equipo, siempre se caracteriza por eso, por armar por ahí jugadores que quizá, hasta los mismos periodistas quizá no los conocen mucho, pero siempre hizo lo mismo y arma bueno el equipo.